El grupo de carabineros realiza una importante incautación de estupefacientes gracias a los planes desarrollados en una empresa de transporte público y encomiendas. Gracias al canino Polo se logra la detección de una encomienda que transportaba 460 dosis de marihuana procedente de la ciudad de Bogotá. Continuamos con los diferentes planes y controles en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Gracias.